¡Hola, abuelo! ¡Hola! ¡Madre mía la que está cayendo, eh! ¿Cómo están? Me alegro, me alegro. Ha llovido mucho estos días, pero no pasa nada. La Semana Santa, pues, ¿qué quiere que le diga? Desde casa, por la ventana, viendo películas de romanos. ¿Verdad? Benur, ¿verdad? Yo en casa… Sí, Benur le ha visto los diez mandamientos, que yo los hago en mi casa, yo me los pongo. Mandamiento uno. Harás el amor con tu mujer todos los días, que esto es muy importante. Espero que ustedes hayan tenido… ¿Han hecho el amor ustedes o no? ¡Qué mentiras! Esta señora ayer me dio por torrente y no me ha saludado, pero esto lo hablamos dentro de un ratito. Tengo varias cosas que hablar al respecto. Estamos muy contentos de disfrutar otro día más de la vida, del artista que nos viene invitado y de la pasta que están ganando nuestras colaboradoras, las Yayas, en este programa. Veas el collar que lleva María, solo digo esto, amigo. Nefertiti al lado, se ha quedado en nada, ¿eh? O sea, es una cosa, María, y por lo menos un par de euros le ha costado eso. Que el equipo está preparado y ustedes en casa, ¿verdad que sí? Hoy hacemos el programa 910. Y Sergio Bellido, que ha estado esta mañana con nosotros en la radio, ahora a estas horas, que son las… ¿Qué hora tiene usted? Las siete y pico de la tarde, más o menos. A ver si cambia el reloj, que tiene usted las 12 y 20. Madre mía. A 12 y 20. ¿Usted qué tiene? Normal. Pues vaya donde María, que venden relojes, pulseras, collares y de todo. ¿Están ustedes bien? ¿Tienen ganas de pasárselo bien? ¿Saben ustedes que se portan bien? Voy a tener regalos de verdad, ¿eh? Sí, hoy voy… Además, hoy viene mi amigo Aleixandre Sánchez, de Spay Dental, de Picaña, a hacer una sección bucodental. Y si se portan ustedes bien, les voy a regalar algún detallito, ¿no? Para todos, ¿vale? Luego vamos a pasar por una linterna y les vamos a mirar a todos la boca, ¿de acuerdo? Y lo que ustedes quieran. Luego hay un cuartito aquí que se pueden desnudar y yo les reconozco. La boca hay bastante. Si alguien quiere que le desnudemos, ¿eh? Mira, el de Men in Black, cómo se viene arriba, ¿eh? Es que luego se flasea y no se acuerda de nada. Luego les pasamos aquí un cuarto y les desnudamos. Vamos por turnos. Yo sé que tú estás loco porque te lo hagamos. No te lo tengo claro. Bueno, que lo vamos a pasar muy bien, que son muchos programas. Él ya ha venido y es por segunda vez, tanto la radio como la tele, y nos va a mostrar su nuevo single, que se llama Dentro de mí. Pero bueno, tenemos chistes para aquí el equipo. No quiero decir nada porque, bueno, me tengo que cortar el pelo, que esto es otra historia, me estoy yendo en el monitor. Antes de nada, quiero dar las gracias a un equipo extraordinario de personas que hacen posible este programa. La gente en realización, Clavero, Pepito, y luego están Guille, Sebas y los demás que también están aquí, que son Javi, Javi Boys, Paco, las chicas y los chicos nuevos, las chicas de maquillaje nuevas que están por aquí, que han venido. Y luego está Davidín, que si no fuera por ellos este programa, no se podría hacer, ni tampoco nada en absoluto en la radio. Así que un fuerte aplauso, acompañado de una ovación viva la madre, que les parió. Por favor, gracias. ¡Un aplauso, Dario! ¡En la buena! ¡Adiós! El público está muy animado hoy y nosotros estamos muy contentos. Vamos a pasarlo bien y a disfrutarlo. Viene desde Murcia, con muchísimas ganas, y está de promo con este tema y con otras cosas interesantes. Jugaremos y, por supuesto, nos encantará. Lo vamos a pasar muy bien. Disfruten con nosotros de V7 Show, un programa, pues eso, a lo maniquí, sin pies ni cabeza. Buenas tardes, bienvenidos. Benvinguts, un día más, al mejor programa de la televisión. Tenim xocs, tenim humor, Rises, un públic meravellós, uns invitats de categoria i uns col·laboradors que ens fan la vida un poc millor a tots. I que no pare l'aplaudiment, perquè ja estàs sí, Quique Penya. Comença V7 Show. María, recuerde que le baje el sueldo, eh? Luego hablaré con usted. Está muy guapa. Mira, hoy tenemos de público que no lo he dicho, bromas a parte, tenemos gente de Paiporta, de donde yo soy, gente maravillosa, estupenda, que son... Bueno, viva Paiporta, las calles donde yo me he criado, donde he metido tanta... tanta mano a mucha gente, ¿saben ustedes? Y he disfrutado de muchas historias. Y luego, ya soy como un poco de paterna también, y ha venido María con los demás secuaces del público para pasárselo bien. Así que hoy las cosas están así, en esa sinergia entre Paiporta y paterna. Muchas gracias por estar aquí en un día, pues por otra parte tan difícil, por esto de los horarios, que si los nietos, que si tal, que si las vacaciones. También ha venido desde Murcia, siendo el de Barcelona, a darnos, pues eso, a conocer muchas historias interminables de su buena música. Sergio Bellido, un aplauso para él. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien. Es para mí un placer poder estar contigo y con todos ustedes por segunda vez en este programa. Yo tengo que darte la enhorabuena, porque es que no paras de hacer cosas y de seguir trabajando con constancia por ese sueño que cada vez es más real, de poder dedicarte a la música con todos esos trabajos y esas cosas tan formidables que salen de dentro de ti, nunca mejor dicho, ¿verdad? Así es, pues muchísimas gracias. La verdad es que sí, digamos que me gusta ser constante, cada muy poco tiempo publico una canción nueva y bueno, parece ser que a la gente le va gustando y poco a poco me van saliendo más cositas que estoy muy contento. ¿Los cantarán luego dentro de un ratito? Claro que sí, por supuesto. ¿Vienes a presentarnos el single Dentro de mí? Así es. Que tiene una historia esto, ¿no? Cuéntanosla, porque a veces igual nos ha pasado a todos, ¿eh? Cuenta esto. Pues mira, Dentro de mí cuenta la historia de dos niños pequeños, ¿no? Que es como que se enamoran por primera vez, pero como son pequeños, todavía nadie les ha explicado lo que significa el amor y digamos que sienten como esa atracción, esas cosquillas, ¿no? Ahí en la barriga, pero realmente no saben ponerle palabras y expresar lo que están sintiendo y no saben que realmente están sintiendo esas primeras cosquillas, ese primer amor de cuando somos niños. Bueno, ¿tú estás enamorado? Sí. Bueno, ¿tienes pareja, no? Sí, tengo pareja y también estoy enamorado de la vida. Qué bonito, yo me enamoro un día, cada día me enamoro un poquito más del trabajo, de la gente. Hoy estoy enamorado un poco del público, de esta señora concretamente que está aquí. ¿Cómo se llamaba usted? Sí, sí. La Besona. La Besona. El nombre es buenísimo. Sí, La Besona. Es igual que el nombre de la taza. Sí. Me encanta mi trabajo. Exactamente, tengo un esfuerzo para ti. Tengo una sección con el público que me voy a hablar con La Besona y con todos los demás y hablamos de lo que nos dé la gana. Bueno, estar de promo, te hemos visto por muchísimos sitios. ¿Cómo está este sueño, como hemos dicho al principio, que se va haciendo una realidad ya de la música? Pues mira, de momento, a ver, es muy complicado, todo el mundo sabe que el tema, ya no de la música, sino del arte en general, está muy complicado en todos los niveles, pero bueno, es que realmente, cuando uno hace lo que le gusta, lo que comentábamos antes en la radio, realmente no es, para mí no estoy trabajando ni me estoy esforzando, simplemente hago lo que me gusta, me gusta venir a la televisión, me gusta venir a la radio, me gusta. Además has creado un estilo propio de música, de letras y demás, que bueno, lógicamente tú has tenido tus personajes ahí colgados en tus postes, tu gente, porque todo empezó con, me contabas en la radio esta mañana, con el canto del loco un día, que fue como esa luz, esa iluminación. Yo, claro, tenía nueve años, venía de un viaje de Granada a Murcia y mi primo me puso en el coche el primer disco de unos madrileños que acababan de nacer y a mí nunca me había interesado nada de la música, no sé, era muy pequeño y me puso el primer disco del canto del loco y dije, guas, esto parece que... Dijiste guas. Parece que me gusta y estuve todo el viaje escuchando una canción, yo que soy de venazos. Me dio por una canción y estuve tres horas escuchando la misma canción y fue mi primer contacto real de disfrutar con la música. Vamos a conocerte un poquito más, si te parece, y vamos a ponerte un vídeo, un pequeño resumen, para que la gente desde casa sepa quién es Sergio Bellido y bueno, pues eso, y sepan de su música. Luego nos vas a cantar algo que es un tema bachata pop, ¿eh? Este es Sergio Bellido, por si ustedes no lo conocen, que viene desde... Murcia, qué bonica eres. Vengo de Murcia y además el día del bando de la huerta. Oye, que es fiesta allí. Así es, el día del bando. Nosotros tenemos fiesta como el día más importante. Y lunes que viene. Aquí en Valencia estamos siempre de fiesta, cuando no fallas es un puente y cuando no... Somos así. Bueno, pero eso está bien. Nos gusta la alegría. Claro, por supuesto. Vamos a verte en vídeo y así te ponemos un poquito de cara y más información. Vamos a verlo. La artista barcelonés Sergio Bellido ens ve a presentar la seua nueva cançó Dentro de mí. Aquesta es una exploración al sentimiento del primer amor. Bienvenido, Sergio. Bueno, Sergio, que sinceramente ya nos conocemos hace dos añitos, más o menos, tres. Más o menos. ¿Y cómo ha ido? Porque claro, cuando empezaste estabas con toda esa ilusión del mundo. ¿Ahora ya te conoces un poquito los intríngulis de esta profesión? Uno cuando empieza pues se cree todo, que la música es simplemente disfrutar y que todo es genial. Realmente cuando cuando ha sido un par de programas de televisión y ha sido a 15 emisoras de radio pues ya empiezas a ver que no es todo oro lo que reluce, pero bueno, también es lo que comentábamos antes. Una persona tiene que saber cómo quiere enfocarse, pero ya no solo en la música, sino en cualquier faceta de su vida, un abogado, un médico, un profesor, saber cómo quiere enfocarse, cómo quiere hacer las cosas y si el entorno no es el que debería ser, pues mira, pues ellos se lo pierden. Bueno, pero tú estás contento con esa ilusión que tienes dentro de ti para poder lograr abrirte camino. Sé que trabajas para compaginar este mundillo, pero que esta ilusión no te la quita nadie. Como tú bien me decías y corregíamos esta mañana, esto no es una lucha, sino es un pasárselo bien, disfrutar y llegar a grandes metas. Así es, de hecho mi objetivo muchas veces es que dentro de diez años que si sigo yendo a platos de televisión o a radios o sigo publicando canciones, que sea como ahora, que disfrute, que yo vaya a un estudio de grabación a grabar una canción y realmente me apetezca. ¿Te apetece cantar ahora? Así ahora como está, porque está sonando, pero a mí me gustaría verte fuerte y luego jugamos. Es que a mí me apetece escucharte cantar. Por supuesto, genial. Nos vas a cantar esa canción, como he dicho yo, Dentro de mí. Dentro de ti, concretamente. Sí, que sin bromas aparte, tienes un micro allí, un pie de micro, un público, unas cámaras, una gente en casa, yo expectante, y luego te vienes otra vez aquí y jugamos si nos da tiempo un poquito de cosas. ¿Te parece? Perfecto, genial. Pues vamos a disfrutar de este fenómeno que está aquí con nosotros desde Barcelona. Se fue a Murcia. Por cierto, ¿por esto qué es? ¿Los padres se fueron a Murcia? ¿La gente? No, no, mis padres viven en Barcelona, mi madre es andaluza, es de Granada y mi padre es catalán. Viven en Barcelona, lo que pasa es que yo siempre he sido un enamorado de Murcia y cuando he tenido la oportunidad pues me fui a vivir allí. Mi madre también es de Murcia y mi padre también, son de Murcia los dos y nacieron, ¿tú dónde naciste? En Barcelona. Yo nací en Sabadell. ¿Y dónde vives en Murcia? En el centro. Ahí nacieron mis padres. No, mira. ¿Tú cuando bajas al centro de Murcia? Sí. ¿El bar este que hay? El bar. El bar. Lo del árbitro, lo del penalti, lo del... Sí, el bar este, donde está la panadería esta que hay de toda la vida. Joder. ¿Está la fuente en el medio? Ah, sí, 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 la... La plaza circular. Exactamente. La plaza circular. Maite, el Maite. Yo le llevaba la plaza círculo, pero bueno, ahora que me has dicho tú la plaza circular. Ahí justamente hay un piso que es así como un hotelito de estos que son una pensión de toda la vida. Sí, sí, sí. Ahí nació mi padre. Ah, pues mira. Qué cosas, ¿eh? Todo lo que te he dicho es mentira. Pero que hemos rellenado un ratito, ¿eh? Pues sí. Hasta que han puesto el micro allí. Y lo peor es que me lo he creído. Y yo también. Me lo he creído hasta yo. Es que soy de Murcia ahora. Un poquito de Murcia. Un aplauso para Sergio Bellido, por favor. Gracias, Sergio. Ahora voy a verte. Disfrutamos de él y de su buena música. Y luego, si se portan ustedes bien, ¿verdad que decís? Hasta luego, Sergio. Adiós. Buena persona. Qué look más estupendo. Luego, si se porta bien la gente del público, como viene mi amigo Aleixandre de Spidey Dental, voy a regalar cosas. Y vamos a tener detalles con ustedes, aparte de informarnos. Que suene esa música de dentro de mí. Sergio Bellido. No sé si puedo explicar, lo que siento dentro de mí. Cuando no estás aquí. Mi corazón, date de mar. Cuando el miedo quiere hacer pensar que no regresarás. Voy a tener que preguntar si tú por mí lo puedes notar y si quieres podemos bailar. Quiero tener respuesta ya. Quiero saber qué va a pasar dentro de mí. ¿Qué es lo que está pasando? Quiero tener respuesta ya. Quiero saber qué va a pasar Si es el final. Quiero pasarlo contigo. No sé si puedo explicar mi primer beso a ese gran amor que todo cambió. Que todo cambió. Mi corazón lo te demanda cuando el miedo quiere hacer pensar que no regresarás. Voy a tener respuesta ya. Si tú por mí lo puedes notar y si quieres podemos bailar. Quiero tener respuesta ya. Quiero saber qué va a pasar dentro de mí. ¿Qué es lo que está pasando? Quiero tener respuesta ya. Quiero saber qué va a pasar Si es el final. Quiero pasarlo contigo. Me voy a acercar aquí porque quiero jugar contigo desde aquí. Bueno, felicidad. Aplaudanme lo más fuerte, por favor. Tengo que hacer un cohete para despegar. Oye, me ha encantado. Estaba viéndote de ahí que tienes un detalle para un común... Esto sale de aquí, ¿no? Bueno, está cogitillo. ¿Esto por qué es la moda esta? Para jugar al pañuelo. El 5. Pues mira que me gusta. Es como estamos muy empajua. Si lloras. Si lloras, ¿verdad? Si lloras. Me gusta. Vamos a jugar contigo y con el público desde aquí. Así de pie. Venga, perfecto. Estamos muy bien. ¿A ti te gustan las pelis? Sí. ¿Te gustan un poquito? Sí. ¿Te mandan muchos whatsapps? Pues no sé muy... ¿Habéis jugado? Son muchas preguntas las que tengo que hacer. ¿Habéis jugado alguna vez a los emoticonos para determinar de qué estamos hablando, de qué canción estamos hablando, de qué película? Pues la verdad es que no. Pues vamos a jugar hoy a eso y con el público y a otra serie de cosas. ¿Te parece? Perfecto. Es que así tenemos esto aquí. Mira, este es Javi. Hola Javi, ¿cómo estás? ¿Todo bien, no? Viene de Granada. Un aplauso a Javi, que viene de Granada. ¿Estás soltero? Mira. ¿Estás soltero? Lo digo porque como viene gente nueva y tal, por lo que pueda pasar. Aparecen unos emoticonos y vamos a jugar a las películas, ¿vale? Perfecto. A ver si sabes tú y el público de qué película se trata. Y desde casa también jueguen. Esto siempre hay que decirlo. Vamos a la primera. Mira, esta es muy fácil. ¿Qué tenemos ahí? Ángeles y demonios. ¿Tú crees que es ángeles y demonios? Esta sí, porque son dos ángeles y dos demonios. Pues es ángeles y demonios. Esta está bien. Venga, bien. Está bien. Está bien esta, ¿eh? Empezaba bien. Venga, a ver esta. Esta es más fácil todavía. Bailando con lobos. Bailando con lobos. Porque hay una chica que está bailando y un lobo. O sea, fácil no, lo siguiente. También es correcta bailando con lobos. Ahora ya estás un poquito... Esta ya la hemos hecho un poquito... A ver, ¿qué crees? Tenemos una calavera y un calzado. Y es una película como pista un poquito antigua. Un poquito antigua. Una calavera y un zapato. La calavera que determina. La muerte. Correcto. Y la muerte, con la muerte en los... ¿La muerte en los zapatos? En los zapatos, no, porque dices, joder, padre. La muerte en los zapatos en esta señora que van los tacones y dice, estoy muerta, matada, ¿sabes? Que llevo los... Si os la sabéis, la tenéis que chivar, ¿eh? Claro, sí, bársela. Esta es... ¿Te la digo yo? ¿Cuál, cuáles? Con la muerte en los talones. sí, señor. Con la muerte en los talones. Esta también es... Vale, bueno. Esta es fácil. Vamos a dejársela al público, a ver si el público la sabe, porque está muy fácil. ¿Lo saben ustedes? Desayuno con diamantes. Correcto, que es lo que hace María todos los días, con esos collares que lleva, ¿eh? Desayuno con diamantes. Esta te la dejamos a ti. Venga. Venga. Esta es de tu época. ¿De mi época? Es así jovencito y luego el símbolo determina algo que puede reflejar en alguna parte de su cuerpo. Concretamente, a lo mejor lo tienes enfrente. ¿Y lo tengo enfrente? Enfrente. Enfrente es que no veo más que cámaras. Correcto. No, la enfrente no todo. A lo mejor el símbolo lo tiene en la frente. Pues sí, el caso es que me suena, pero… ¿Y si te digo que ese símbolo hay un mago muy famoso que lo lleva en la frente? Ah, ¿Harry Potter? ¿Es Harry Potter? ¿Es Harry Potter? Sí, señor. Así tengo que rebuscar. Película de dibujos animados. Fácil esta, ¿eh? ¿Tú no te has comido nunca con una chica, bueno, con lo que a ti te guste, no sé, un chico, un… Sí, sí. Un espagueti. Es de dibujos. O te has comido una patata frita y al final os acabáis besando. Pues la verdad es que no. Yo hoy lo voy a hacer esto con la besona, luego dentro de un ratito. Sí. Pues sé… Una patata y nos besaremos. Sé los dibujos que es, pero no me acuerdo cómo se llaman. Pues espaguetis y dos perros, la dama y el vagabundo. La dama y el vagabundo. Ahí está. Venga, y la última. Tenía el recuerdo en mi cabeza, pero no me acordaba cómo se llamaba. Esta es la última. Fíjate que esta es fácil. Si alguien del público lo sabe, que levante la mano. Sonrisas y lágrimas. Esta la sabías tú. Sonrisas y lágrimas. Más salido espontáneo. También es cierto. Sonrisas y lágrimas. Un aplauso para él, por favor. Sí, señor. Y un juego más desde aquí. ¿La Guerra de las Galaxias te gusta? No es mi gran pasión, pero sí las he visto. Pues fíjate, en La Guerra de las Galaxias hay un personaje que se llama… Bueno, algunos le dicen Chewaka, otros Chewaka, otros no le dicen nada. Y hemos puesto unos sonidos que pueden ser Chewaka en la película o pueden ser sonidos habituales que nos encontramos en nuestra vida hechos con una silla. Chewaka es el… El que hace… El mono de ese grande. A esto lo hago clavado. Desnudo más. Entonces, ponemos ahora un sonido y vamos a ver si es Chewaka o no. ¿Te parece? Vale. Venga, vamos al primer sonido. ¿Cómo crees? ¿Quieres escucharlo otra vez? Sí. Venga, ponlo otra vez. Es Chewaka, o sea, el monstruo de la Guerra de las Galaxias, el peludo. No. No es Chewaka. ¿Ustedes qué dicen? Que ustedes tienen toda la saga en su casa, que yo lo sé, ¿eh? La señora dice que es una silla. Oye, pues. Arrastrando una silla. ¿Cómo se llama usted? Ángela. Te voy a llamar Chewaka a partir de ahora, Ángela. No, Ángela. Vamos a ver lo que es. No lo vemos. ¡Eh, Chewaka! Sí, señor, no lo ha nacido. Bueno, bueno. 0-0 no va ganando usted, ¿eh? Afinen el oído. El siguiente sonido es Chewaka, Chewaka o no. Si es Chewaka, que está mal del estómago fijo. ¿Sí o no? No. No. ¿Seguro? Pues no, no estoy seguro, pero no sé. ¿Y usted con Pinal? ¿Que no? Que no. ¿Y ustedes? ¿Que no? No. ¿Seguro? Puedes cambiar si quieres, ¿eh? ¿Quieres escuchar otra vez? No hace falta. Es muy largo, ¿eh? Vamos a verlo, a ver quién era. Qué mala infancia ha tenido como tú. No, no era Chewaka, vale, venga, no era, no era. ¿Y la tercera? Vamos a la tercera. Sí. ¿Y usted? Pues no lo sé, no le pesca. ¿Quiere otra vez? Vamos a ver, otra vez. ¿Qué opinas? Pues que se parece a la primera. Que tú sabes que los músicos tienen que tener muy buen oído también. Sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Vale, pues vamos a verlo, venga. Era Chewaka, sí señor, sí señor. Y el último, el último. El público ha dicho, uy, madre, ha dicho. A ver, ¿lo podemos escuchar otra vez? Sí, podemos. ¿Eh? Pues... ¿Quieres decir como bien del público? ¿Vosotros qué decís? ¿Que sí o que no? Que no. ¿Que no? ¿Que no? Otro que dice que no, otro que dice que no. Ustedes por ahí, por ahí portinas, dicen que no tampoco. ¿Tú qué dices? Pues me dejo llevar. Digo que no también. Vale, pues luego te ponemos un autobús. Vamos a comprobarlo. No era, sí señor, sí señor. Sergio, ¿cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo sabes? Sergio Bellido, Bellido con V, en todas, en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, iTunes. Ahora mismo tienes, son tres singles importantes, ¿no? Sí. ¿Cómo son esos títulos? Son Te sigo mirando, que lo publiqué el 20 de julio del año pasado, Amor clandestino. Sí. Y este último Dentro de mí. Bueno, y ahora para estos meses que le quedan al 2019, ¿qué vas a hacer con tu vida musical mental? Pues mira, acabo de terminar lo que sea el cuarto single, que se llama Viaje de Almas, que el nombre lo pusimos en Marruecos, con unos amigos, fuiste verano pasado y... En Marruecos, Viaje de Almas, o sea, que aquello estaba de fiesta, ¿eh? Así es, sí, un poquillo. Y luego estábamos allí, cuando se terminó el viaje, dijimos entre todos los amigos, oye, pues si tuviéramos que ponerle un nombre a este viaje, ¿qué nombre le pondríamos? Me gusta mucho el título. Y salió Viaje de Almas, y me dijeron, pues guárdatelo, que tienes que hacer una canción con ese título. Bueno, pues esperamos mucho de ti, durante este 2019, que me vayas contando de esa evolución, sabes que tienes tu casa en la radio y en la televisión, para que vengas a presentarnos canciones, a presentarnos momentos y a contarnos esas historias que te van pasando por ahí, por España, por esos medios de comunicación y que tu música se escuche en muchos lugares, Sergio. Muchísimas gracias. Ha sido un placer para mí poder estar aquí por segunda vez, y muchísimas gracias al público, a la organización, a las cámaras, a ti, a las chicas, a los demás de maquillaje. Muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer, he estado muy cómodo y me lo he pasado muy bien. A mí me gusta mucho tu chaqueta, te lo digo en serio, ¿eh? Sí. Fíjate si te gusta, que hasta tú me has dicho, ponte esta. Te he dicho que te pongas esta, Iba a decir que me la dejaras, pero como ibas el micro ahí, pero no lo sé. Es que como tengo que hablar ahora con la besona y esto, pues digo, me pongo moderno. Ahora te cuento dentro de un rato. Un aplauso para él, por favor, señores tan amables. Te voy a ir a la pausa publicitaria y tengo cosas que mostrarles. Hoy ha venido nuestro amigo Sergio Bellido a disfrutar todo el día. Ha estado con nosotros en radio y en televisión. Hemos hecho un completo que no suena mal, que nadie piense nada raro. Y si ustedes quieren conocerlo, pues ya saben, son simplemente con teclear por ahí, Bellido en Facebook y demás. Van a encontrarlo, lo siguen. Es un tío estupendo, tanto como artista, como persona. Y eso dice mucho de él en estos tiempos donde hay tanta gente rara que se cree, no sé cuántos. Humilde y buen artista. Voy a la pausa publicitaria y cuando vuelva, no sé ni yo lo que va a pasar. Hasta ahora. ¡Bravo! 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 ¡Bravo por la música que nos hace mágicos! Aquí estamos con este público fantástico entre paiportinos y paterneros y con gente estupenda. La Besona que puede ser de Besucona también hablamos esto. Bueno, ¿cómo están todos? ¿Bien o no? ¡Bien! Qué cosas de la Semana Santa, lo que ha pasado, cuánta lluvia y demás. Pero antes de hablar de la Semana Santa, quiero hablar de los diferentes collares que lleva la gente del público, que son excepcionales y maravillosos y que me encanta la bisutería. Porque, claro, hay mucha variedad, no solamente está el de usted. ¿Cómo está, Yaya? Muy bien. Usted se llama María. María. Viene de Paterna. Sí. Y lleva el conjunto hoy absoluto, porque lleva pendientes, collar y piercing en el ombligo. No, eso no me gusta. No digas que no, a veces cuando hay pausa se pone un velo y empieza a hacer ella el baile de los velos y todo el mundo ¡Vamos, hey! María, hey! ¡Eh! Qué bueno, es bueno, ¿eh? Este... Me recuerda mucho a las bolas estas que hayas de discoteca. ¿Sabes lo que le digo? Sí. ¿Cuánto le ha costado esto? Dinero. Pero mucho no, ¿eh? No, porque no, la pensióncita y esto. No, porque yo no me gasto, no, además no me gasto mucho dinero. Pero le queda bien, ¿eh? Está guapa usted, la verdad se lo digo, ¿eh? Está muy de Egipto, de la época esta de... Me gusta, para la gente que sepa. Y esta señora que está justo aquí, que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama usted? Sí, usted. Antonia. Uy, parece que iba a cantar o algo, ¿eh? ¡Fígaro! Qué bonito. Antonia, me ha dicho ella, oye, ¿no te gusta mi collar? Claro. Me gusta mucho su collar, Antonia. ¿Estáis paiportina? Sí. Bueno, no soy paiportina, pero llevo 70 años ya en Paiporta. Hombre, pues tiene que ser... Y me casé en Paiporta. Sí, ¿verdad? A ver. ¿Y dónde nació? Nació... Nací en Albacete, en Pozo Lorente. ¿En Pozo Lorente? Sí. ¿En cuanto entres a Pozo Lorente? ¿No hay una fuente? La fuente de Pozo Lorente... Ya no me acuerdo, porque he ido... Ya están llamándonos de Puerto Lorente. A la Besona le están llamando. He ido dos veces desde que me casé. ¿Dos veces ha ido? Dos veces. Vamos a pararnos todos, que están llamando a la Besona en directo. A ver quién es, ¿eh? A ver quién es. Besona, ¿quién era? Has colgado, muy bien. Has colgado. Si es alguien para pedir pasta, usted cuelgue, ¿eh? Ahora le cuento. ¿70 años en Paiporta? Sí. Mucho con su marido, que era paiportino. Mi marido era de Albacete también. Mucha gente de fuera viene, ¿eh? Mi padre era de... Bueno, mi padre no sé. Yo no sé quién era mi padre, realmente. Tu madre sí, pero tu padre... Mi madre sí lo sé, pero mi padre iba a casa y cada día había seis o siete allí diferentes. Un día había el fontanero, otro día... Bueno, lo pasábamos muy bien en mi casa. Disfrutábamos mucho. ¿Estaba usted enamorada de su marido? Yo mucho. Es el único que he tenido. Qué pena, por otra parte, ¿no? No, no pena ninguna. No, porque usted... Porque vive todavía y estamos muy enamorados. Ah, ¿vive todavía? Sí. Qué pena, por otra parte, ¿no? Que no hayan disfrutado de... No, que vivan, hombre, por favor, eso no. Que Dios me salve María y Dios me salve de gracia. 53 años casados ya las botas de oro y todo. Ahora sí que lo digo. Qué pena, madre mía. Yo llevo muy poquito casado, pero estoy muy feliz. Ahora en Semana Santa, que ha estado lloviendo tanto, imagínense, recién casados, jóvenes... Pues ya ves. Yo me busco... No lo imaginamos. En Semana Santa, que contrato unos mariachis que tocan la trompeta y yo voy con una cuesta... ¿Sabes ustedes esa canción que dice? Síganme. ¡Qué beatas son, eh! ¿Sabes ustedes? Hay una película que me gusta que es Las Beatas. Ya le cuento esto. No se vaya usted del micro. ¿Y usted quién es? Pues yo soy abogada. Muy bonito. Usted me ha dado cuenta que se compran los collares en el mismo sitio, ¿eh? Fíjate. Mira, esto es que voy a volar. Sí, no, es una mariposa, ¿eh? Una mariposa para volar. Qué bonito. ¿Cómo ha ido la Semana Santa? No me roce el micro. ¿Cómo ha ido la Semana Santa? Pues bien, en casa. ¿Ha disfrutado? Escuchando en la lluvia. Ah, qué bueno. Viendo la tele y ya está. ¿Y ha habido familiares allí o algo? No, no. Como estaba durmiendo, no ha venido nadie. No ha podido vivir nadie. ¿Solita usted allí, en casa? Sola, sí. Los nietos de vez en cuando iban. Voy a preguntar a la gente a ver lo que ha hecho de esta Semana Santa, si le parece. ¿Tenía que usted ganar de coger el micro o no? Me lo ha aguantado. Ah, que lo ha aguantado. Son los ojitos. Pero coja el micro, así la conozco usted también. ¿Cómo se llama usted? Ángela. Ángela, usted es Payportina. Soy Saguntina. Saguntina. Pero estoy en Payporta a 70 años también. Y también pues casada con un Payportino. Sí, con un Payportino. ¿Por qué ha venido al programa? Pues porque me han dicho que había merienda y tal. No, no, no. Merienda no. Hoy no toca merienda. Sería almorzar. No, merienda. Usted no sabe la hora que es tampoco, ¿eh? Es muy tarde. Será a las 8 ya casi, ¿no? De la tarde aproximadamente. No. A las 8 y media. Pues bien, bien. Bien, ¿no? O sea, que usted ha venido porque le han dicho oye que hay un Payportino. Hombre, que me han invitado a venir. Usted sabe que yo soy Payportino, ¿no? Sí, sé quién eres. Y conozco a tu mujer. La hija de Amparo. Amparo, la de Moalda. Exactamente. Es que le voy a decir una cosa. Esta señora de aquí que ayer, justamente yo ayer salía porque yo salgo por la calle. ¿Qué saben ustedes? Me dice, te vi ayer en Torrente Las Américas. Y luego esta otra señora me ha dicho que resulta que he visto a tu suegra. Y la otra señora... Todo el mundo es normal, ¿no? Es bonito. Estamos todo el día en la tele. Es bonito. Es verdad. ¿Usted qué ha hecho en Semana Santa? Yo. Pues mira, ver películas, asomarme a ver cuánto llovía más, menos. Es un buen entretenimiento. Andar por el medio de la casa para ejercer un poquito. Porque te quedas en cuatro. Rollo procesión también ahí con... Sí. ¿Ha hecho... ¿Ha comido carne estos días? Pues la verdad... Yo he pecado mucho. Yo no. Yo también, ¿eh? Yo con mi mujer, digo. Oye, eso está bien. Aprovechate. Hay que disfrutar de estas cosas y de esta época. Hay que saborearlo. Me alegro mucho. Sí, lo saboreé todo muy bien. Hay que disfrutar mucho de la gente de Payporta y que yo me alegro que haya gente de... Somos buena gente. Somos muy buena gente de Payporta. De verdad. No se vaya usted del micro que tengo ahí una reportera encima. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Yo soy de Payporta. ¿Me suenas? Vale, claro. ¿Tú dónde vives? ¿En qué calle? En la calle José Iturbín, frente del colegio Rosa Serrano. ¿Qué me cuentas? ¿Allí justamente donde está a la vuelta que está la papelería? No. Ya, no sé. Si tampoco yo lo digo para... No, está a la vuelta en lo que era antes una droguería y al lado está Correos. Correcto. Que digo que todo esto lo digo en broma, pero que tú ya has venido alguna vez, me refería. Sí, es la tercera vez que vengo. ¿Te gusta el programa? Sí, mucho. O vienes en serio por la merienda, di la verdad. Hombre, hay que aprovechar la ocasión, ¿no? Es que nunca se sabe, ¿eh? Hombre, claro. Es que antiguamente venía un poco público de Paiport, ahora ya me están llamando a la puerta de mi casa para venir, ¿eh? Que vienen y se los pasa bien. De todos modos, muchísimas gracias, que esto es lo primero que hay que hablar con la gente del pueblo, pero hay que hablar con la besona, lógicamente, que la estamos sombrando esta mañana. Pásame a la besona. Vamos a darle un aplauso a la besona, por favor, a la besona. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir, ¿eh? Hombre, gracias a ti a invitarme. No, por tu sentido del humor y por los morros pintados, también te lo digo. Es que hoy tocaba pintarse. Por lo que pueda, por si hay que besar a alguien, ¿no? También es cierto. Por si hay que besar el libro, que hoy es el día del libro. ¿Hoy es el día del libro? Nos teníais que regalar un libro. Y de la roja, ya está eso un poco lo del libro, yo soy muy lector, ¿saben ustedes? Me gusta mucho leer, yo todas las noches tengo un ejemplar de la Biblia en mi mesita de la noche y lo abro y digo, díganos ustedes conmigo, imagínense que están ustedes conmigo, repitan conmigo, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Versículo quinto según Mateo. Yo me lo pongo en la tabla. ¿Usted se lo pone qué? En la tabla. ¿La tapa? En la tabla para leerlo. Versículo quinto y tapa, ¿qué recibe usted, no? ¿Ha dicho qué? En la tabla. Claro. ¿De multiplicar, de qué? Porque si no pesa tanto el libro. Ah, en la tabla. Ah, en la tabla, claro. Bueno, pues cada uno dice, lo ha tenido que explicar. Lo dice de una forma. Es usted moderna, ¿eh? ¿Qué está leyendo ahora mismo? Muchas cosas. Qué bonito, la Biblia. ¿Usted ha leído la Biblia? Cuando Noé se bajó de su caballo y le dijo a Sula Cayo, ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo. Mírala, mírala. Ahora lo dicen ustedes, la puerta de Alcalá. Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo. La puerta de Alcalá. ¿Ves cómo se saben ustedes la Biblia? Es bonito la Semana Santa. Ya se han perdido muchas tradiciones de la Semana Santa, ¿eh? A la gente ya, pues ahora ya no se huele tanto la cometa. Tampoco se ha podido. Ya no se come tanto la mona. Tampoco se ha podido. Y la mona se come toda la vida. Sí, sí. La mona, lo de comer, lo del huevo, ya no, lo del cachirulo, lo de la comba, ya no, ¿verdad, persona? ¿Tú cómo recuerdas tu infancia? Hay que remontarse muchos años, persona. Hombre, es que yo era pascuera, llevábamos los novios y hacíamos el día de San Vicente la chocolatada. Qué bonito. Eso ya no se ve, ¿eh? Sí, aún se ve aún. Yo no lo veo. Pero tienes que explicar a los nietos para que lo hagan. Mira lo que dice María. Ya no se ve esto, María. ¿Verdad? Lo único que se ve hoy es el collar de María. Por otra vez, esto te tiene… Este señor no se crea que lleva gafas por lo que lleva. Es porque le deslumbra. Claro. Le deslumbra todo eso. ¿A que ya no se ve esto, María? No se ve. Eso lo estábamos comentando esta chica y yo cuando estábamos esperando que pasara por nosotros. Bueno, esa. Mira, ya se la dice usted, ¿eh? Lo estábamos comentando que ahora ya no es lo que era antes. Ya, verdad. Que te ibas a comerte la mona al campo y jugabas y saltabas a la comba y todo. Y ahora eso se ha perdido. Se está perdiendo todo eso. De la comba, bien. Pero de ir al campo, yo veo que hay mucha gente joven que te ha llevado al campo. ¿Saben ustedes? Bueno. Sí, a los matorrales, aunque sea, un ratito. No me digan ustedes, levánteme la mano, Aurora. ¿Quién ha ido alguna vez al campo o de visita? Ustedes ya me entiendan. Levánteme la mano. A ver quién ha estado. Usted, aunque parezca un árbol de Navidad, puede levantar la mano. ¿Ha ido usted al campo? Ay, mía, no. Yo he ido al campo muchas veces. ¿A qué? A disfrutar del campo. ¿A disfrutar de todo? De todo. ¿En general? En general. Con razón, como siempre hemos dicho, usted tiene nueve hijos. Hombre, claro. Vaya mucho al campo y decían, pues el campo es cararlo. Iba antes de que estuve aquí en Valencia, no voy nunca. ¿Qué recuerda usted de su infancia? Bueno, cuando mi Mario vivía, sí que iba... Ella sigue ahí en el rollo. Aquí a los naranjos de Valencia. ¿A qué? Porque mi Mario tenía un huerto, íbamos al huerto a ayudarle a acabar. ¿Se le llevaba su morido al huerto? Sí, y los naranjos que estaban allí en medio de la edad. ¿Y allí qué hacían? Pues quitar hierbas. ¿Y cuando acaban de trabajar y había, por ejemplo, una necesidad de fogosidad de su marido? Descansar debajo de un naranjo a la sombrita. ¿Y qué pasaba allí? Uy, te lo voy a decir yo a ti. Uy, si comentaba en la economía del país, si miraba en las nubes y hacían formas, si tenían besos varios por cualquier parte de su cuerpo. Nos mirábamos uno al otro, nos dábamos un besito y... ¿Cómo lo miraba? Míreme a mí, a ver cómo miraba su... Míreme a mí. Ay, cómo te quiero, cariño. A eso te decía, ¿verdad? A eso me decía. Y claro, y al final, pues... Y al final, pues mira, pasaba lo que pasaba. ¿Y qué era? Que iba a dar... Ay, que no te lo voy a decir. No, pero si no digo... Que lo pasaban bien. Que lo pasábamos bien. Claro, y cantaban ustedes esas canciones que decían un día de Pascua, Pipi coploraba, Per que el cachillo no se le embolaba. Claro. Yo tengo dos hijos. ¿Cómo se llaman? Uno Chimo y el otro... Y el otro Joaquín, ¿no? Uno Chimo, el otro Juan José. ¿Y qué tal ellos? ¿Qué edad tienen ellos? 40 y algo. El mayor tiene 45 años, es director de banda. No, no me cuente tanto. Y el otro tiene 38. Y ellos sí que han vivido. Yo tengo 39 y hemos vivido esas épocas. Ahora le decía eso porque la gente no sale a la calle a disfrutar. Ahora están con los móviles todo el día liados. Hombre, yo mismo, yo estoy en casa todo el día así. ¿Usted está enganchada? Sí. ¿Está en un chat de Enforo Coches o algo de esto? Ahí hablando. La Pascua, bien. Los whatsapps, a ver los whatsapps que me mandan. Ay, las fotos y todo esto, ¿eh? Yo a las 12 de la mañana empiezo a cantarles los whatsapps, a mandarles whatsapps. Siete buenos días. Claro, para que se acuerden que estoy dispuesta. Fotografías alguna, pues oye, de aquella manera también, ¿no? Y la mona de Pascua, que me la han mandado. La han mandado, una mona de Pascua por whatsapps. Ya el correo no sabe ni lo que hacer ya, ¿eh? Qué bonito. Viva la Semana Santa. Usted no voy a hablar porque para qué. Dígame, dígame. María, me ibas a decir algo. Yo no digo nada. Yo le mando a mi hijo que tengo en Barcelona. Sí. Todos los años le mando la mona, dos monas, pan quemado y la torta de moce. ¿Y a usted qué le manda? Es a mí me manda nada. Nada. Son las madres, ¿eh? Sí. Que están ahí. Pero este año me ha dicho, mamá, este año no me vas a mandar. Hombre, si le manda de Valencia el pan quemado cuando llega a Barcelona es reventado directamente. No, hombre, que lo coge. Si lo manda todo bien envuelto. Claro, me tomo una caja y porque mi hijo trajo que tiene, coge paquetes. Hoy le ando a la gente a hablar de los hijos. Bueno, banda de música. Entonces, pues como yo le mando es bien el hombre. ¿Tu hijo es coger paquetes? Mi hijo tiene su fogoneta y él va repartiendo paquetes, qué bonito el tema de todo esto. ¿Usted tiene hijos? Dios. No, mire, fíjate dónde está señalando. Vale, vale. Ah, pero que usted, ya lo sé. Ay, ya, ya, ya. Déjenme que toque el collar este. Qué maravilla, tú. Esto, te lo digo por lo menos. Ha costado un pastón. Cuatro de brazo no se los quita nadie. Usted tiene hijos cerca del micro. Tengo una hija. Es que quiero hablar de, no de los hijos ahora, pero quiero hablar de los diferentes collares que lleva. Si hacemos un plano general, compañeros. Perla rosa. ¿Llevan ustedes? Chiquitita. Aquella señora lleva un conjunto. Ha hecho así, ha sido así. Pa'lante, Eva, que se vea, ¿eh? Lleva usted un collar con las perlas. No, no hace juego. Lo tenía, pero he perdido uno. Pero es parecido, ¿verdad? No, no, pero tenía el pendiente. Sí. Y el anillo que parece que es de arzobispo también, ¿eh? Son de estos de... Pero, y usted también. Va muy... Las perlas rosas me han gustado. Sí. Sí, pero que son muy de... Las épocas de antes, mi madre lleva anillos, lleva collares. Usted también. A María no hay que describirla. No. Que parece el anuncio de una joyería, también se lo digo, ¿eh? Alumbra, alumbra. Está bonito. Y usted, ¿está de man guapísima? Déjeme que hable con esta señora enfrente. Cuénteme dónde me vio ayer. Póngase el micro así. Por las Américas. Cerquese el micro. Por las Américas. Allí estaban las Américas. Sí. ¿Y qué pasó? Pues nada, yo me llamo la atención porque te vi saltando y haciendo cabriolas. Digo, y ese chico es el que sale en televisión. Ahí está. Y no, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué no me saluda a la gente cuando me reconoce? ¿Por qué? Me dio así un poco, no sé. ¿De vergüenza? Ibas con tu mujer, ibas muy bien. Menos mal, que iba con mi mujer. Bueno, yo me imagino que era tu mujer. Bien, la chica maja. ¿Era una chica guapa? Bien, sí. Bien. Era mi mujer. Y nada, fuimos caminando hasta Casilvedad. ¿Y usted qué hacía allí? Pues iba caminando desde la avenida hasta casi arriba del todo. Ahí disfrutar, a ver lo que puede suceder. a caminar, a caminar. Encontrar amigos. Bueno, bien, no precisamente. Pero la próxima vez que usted me vea por la calle, porque ahora ya me ven por los supermercados y esto, me saluda usted. Muy bien. Que usted me cae muy bien. Hoy, qué alegría. No, alegría mía, de verdad. La verdad se lo digo. Usted me ve, adiós Quique, ¿cómo están? Y yo cada vez que me saludan saco la chequera. Muy bien. Y le digo, un talón. Sí, y le doy 500 euros, 600 para usted. Muy bien. Estoy así de espléndido. Me encanta. Siempre que vaya con mi mujer. Si voy chavo o no, ¿te acuerdo? Muy bien. Por eso es un detalle. Gracias. Gracias a todos. Un aplauso para ustedes, que son fantásticos. Les cuesta, les cuesta, les cuesta. Oye, que podría hablar con mucha gente. Mira, mi amigo que viene todas mañanas desayuno con una taza de él. Me regaló una taza muy bonita. ¿Verdad que sí? Ahora la voy a vender. Pero, no, es una broma. Y gente así, duas de paterna, que vienen mucho también a estar con nosotros. Por aquí están dos señoras también fantásticas que siempre se hacen de querer. Bien, vamos a hacer una cosa. Ahora, van a estar ustedes muy atentos a la sección que viene de mi amigo Alessandre de Spy Dental. Luego vamos a venir Alessandre y yo y vamos a hacerles una revisión bucal a todos. ¿De acuerdo aquí? No, eso es broma, que se han dicho la ropa interior sí la traigo, pero lo de los dientes y esto... Vamos a hacer, si ustedes están atentos, igual, por mediación de Alessandre que me ha dicho es que esta señora se ríe, ¿sabes? Que vamos a tener unos detalles que me los va a contar él. No digan más, apláudanme que me voy con Spy Dental. Hasta ahora, gracias. ¡Chara! ¡Oh! Estoy corriendo. ¡Oh, qué tiempo es! Qué tiempo. Hola, Alessandre, ¿cómo estás? Buenas tardes, Quique, ¿cómo estamos? Pues estoy encantado de la vida. Feliz Semana Santa. Igualmente, pasada por agua. Bueno, la verdad es que sí. Hemos hablado esta mañana en la radio. Sí, señor. Gracias por atendernos. ¿Cómo ha ido tu Semana Santa? Pues la verdad, siempre buscamos faena preparándome un poco el doctorado, ya que el tiempo no acompañaba, pues aprovechar y desconectar, eso también. Yo he visto muchas películas. Sí. Muchas películas en casa. He disfrutado mucho de... También estar en casa es bueno, ¿eh? Sí, hay que buscar tiempo un poco para todo. Yo he visto películas nuevas que han hecho este año Benur. Sí, esa está de estreno. Espartaco. Oye, ¿qué detalles, si la gente está muy atenta, vamos a tener con el público? Porque lo hemos hablado de esta mañana, lo he lanzado y seguro que hay gente muy, pues eso, insisto, muy atenta en la sección que vamos a hacer ahora. Sí, pues hemos traído, te he traído un cepillo dental, ¿de acuerdo? Que lo vamos a sortear y también sortearemos dos limpiezas bucares. Y yo una de coche. ¿Una de coche? Perfecto. Cada uno sortea lo que puede, yo más no puedo sortear. O sea, un cepillo, que esto es un cepillaco. Está muy bien porque te indica el tiempo que llevas, si haces demasiada presión también te avisa porque no es bueno, ya lo estuvimos hablando, apretar demasiado a la hora de cepillarnos. La verdad es que es un cepillo que está muy bien, está muy completo. Bueno, y además, gente que tenemos de Paterna y de Pai Porta que están muy cerquita hoy de Picaña, de la clínica, como estamos viendo aquí, de Pai Dental y que se pasen por allí y les ayudáis a tener una salud bucodental. Mucho mejor. Hoy vamos a hablar de implantes y rehabilitación con los implantes. Hay mucho miedo, hay mucha desinformación. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Qué sería lo primero a destacar? Porque, por ejemplo, yo tengo aquí un diagnóstico bueno porque la gente dice vengo a ponerme un implante o vengo a hacerme tal cosa. Cuidado que necesitas una buena información y que un profesional como tú, como bien has dicho que siempre te estás preparando, la he dicho esta mañana en la radio y ahora al comienzo, tienes que darle una buena información para que se quiten los miedos y para que podamos tener la posibilidad de tener ese implante. Sí, como bien comentabas, el primer paso sería realizar un buen diagnóstico. Para hacer un buen diagnóstico, pues lo importante es poder recabar la máxima información posible sobre el caso clínico a tratar. Pues ya que hoy en día la tecnología ha revolucionado nuestra forma de vida, ¿por qué no aprovechar esa revolución y aplicarla también a la odontología? En Spay Dental uno de nuestros principales bazas es esa, lo que hacemos es aprovechar una de estas herramientas que es el TAC y aplicarla para poder realizar un correcto diagnóstico. ¿Cómo? Un TAC es una radiografía en tres dimensiones, son varios cortes y la máquina te los junta. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, por ejemplo, que es lo que podemos ver en la imagen. Sí, yo iba a decir ahora mismo las imágenes que tenemos preparadas. En esta imagen, por ejemplo, que sería uno de los cortes de un TAC, ¿vale? Además de la típica imagen de toda la vida de una boca compleja, tal vez que ha sido una ortopantomografía que son dos dimensiones, aquí puedo ver la altura de acuerdo del hueso y también puedo ver la anchura. Es decir, por ejemplo, de mi carrillo a mi lengua, ¿vale? El espacio que tengo para poder colocar un implante. Hay veces que, bueno, necesitamos una serie de condiciones, ¿no? Para poder realizarlo, pero como bien me decías en la radio y quiero destacarlo, lo voy a hacer de aquella manera como me gusta a mí, sí que es cierto de que hay un porcentaje altísimo, ¿no? Es que me han dicho que el tema de los implantes puede dar problemas, puede dar infecciones, puede dar tal. Si tienes un, insisto, un altísimo porcentaje de éxito en cualquier cosa que estamos hablando de la salud bucodental, pero concretamente en esto, o sea, que no tienen que tener miedo en absoluto. No, o sea, yo lo que hablamos esta mañana en la radio, por ejemplo, yo siempre le planteo dos cosas a la hora de colocar implantes a un paciente. Uno es, necesito tener hueso, que a lo mejor el paciente ya lo tiene o tenemos que con algún tipo de cirugía aumentar ese volumen óseo. Otro tema es el económico, ¿de acuerdo? Que en España Dental, por ejemplo, con el tema de la financiación facilitamos mucho financiación hasta cuatro años sin intereses para que no sea un impedimento. Esas son las dos cosas que suelo plantear y el paciente suele saltar y decirme, bueno, pero es que me da mucho respeto, es que el tema del implante, sobre todo, concienciar a la población. Hoy en día el tema de los implantes, la colocación de implantes en la mayoría o en muchas clínicas dentales es un proceso rutinario, es algo que se realiza día a día. Entonces, yo lo que te comentaba, pasa un poco como en el tema de los aviones. En un día pueden haber cientos de vuelos, incluso miles de vuelos y no pasa absolutamente nada, pero el día que hay un accidente aéreo todos salen las noticias, entonces aquí es un poco lo mismo. Es que mi vecina, es que mi tía le pusieron implantes y le, pero qué porcentaje de los implantes van bien y qué porcentaje de los implantes van mal. Sí que es cierto que es muy importante, por ejemplo, con el tema del TAC, realizar un buen diagnóstico. Yo en mi clínica me aseguro de, ya cuando voy a tratar a un paciente, tener toda esa información y que de todo vaya bien y como te comentaba esta mañana, estoy muy orgulloso y toco madera de que una vez un implante se ha cogido al hueso y yo ya le he puesto la funda definitiva, la rehabilitación, etcétera, a día de hoy, ya son cuatro años casi y medio, el 100% de esos implantes colocados siguen en boca. no sé si te decías lo del éxito, que el porcentaje es altísimo. No hay que tener miedo, pero sí que es verdad que también tienes que saber en qué manos te colocas y a qué manos confías tu salud bucodental. Mira, lo que estamos viendo en estos momentos, cuéntame un poquito lo que estamos observando. Sí, aquí por ejemplo esta imagen sería la posterior al haber realizado un tag en el cual el paciente ya le hemos colocado los implantes y ya lleva incluso las fundas definitivas. Este paciente a lo mejor ya lo llevará en boca un par de años y la verdad es que está muy contento. Siempre, como puedes observar, intentamos mantener el máximo número de dientes en boca. Si sus dientes están bien, los respetamos. Y reposicionamos, colocamos aquellos dientes que se han perdido o que ya no se pueden salvar. Me parece sumamente importante para devolverle a cualquiera de los pacientes la sonrisa y la personalidad. Yo siempre te lo digo, hay gente que no quiere sonreír por miedo, por vergüenza y tenemos una mala información. Hemos hablado del miedo e incluso de la financiación porque me contabas también esta mañana. Yo quiero insistir en esto porque el bolsillo es muy importante y la gente también no solamente le tiene miedo al hecho de ir al dentista por el supuesto daño que esto lo hemos borrado ya en muchas ocasiones que hemos hablado, sino en el económico y vosotros ponéis unas facilidades que dentro de todo lo que estamos hablando, que ahora seguimos hablando de muchas cosas importantes resaltar. Creo que eran cuatro años sin intereses. Cuatro años sin intereses. Esto me parece, bueno, una posibilidad que muchos no se las pueden permitir pero dices, ya son cuatro años, sé lo que me hago o en... Claro, incluso... Hablo y bueno, lo dejamos claro. Incluso la pequeña cuota de apertura que es lo que el banco nos pide a cambio de dejarnos ese dinero, incluso la podemos dividir en las mensualidades en las que tú quieres financiar tu tratamiento y así no tienes un primer pago que a lo mejor se te dispara un poco más, te pega ahí la sorpresa y luego ya pagas más reducidos. Lo podemos dividir todo así se te quedan cuotas mensuales muy, muy aceptables. Bueno, a mí no me gusta mucho hablar del dinero, pero insisto hoy porque ha habido varias personas que me lo han preguntado, entonces digo, bueno, qué mejor momento que hablarlo y expresarlo en las cámaras de V7 para que lo cuentes que son todos facilidades a la hora de pagar el tratamiento y que quede claro aquí si tienen algún tipo de duda, como me han parado, es que muchas veces me paran por la calle, esta señora no me paró ayer en las Américas, pero hay otros que me paran y me dicen, oye, Quique, que el de tal sitio y demás, entonces yo, como sé que vais a venir, ya seas tú o sea otra sección, pues aprovechamos y lo contamos que no hay que tener miedo en ninguno de los casos y por supuesto al económico que ponéis todas las facilidades del mundo. Seguimos hablando de este tratamiento donde hay un punto que me gusta mucho que se llama la carga inmediata, ¿no? Sí. Esto hay que decir carga inmediata, pues ya te lo dice, carga inmediata. Vale, sí, ¿eso qué es? De acuerdo. La carga inmediata, ¿qué es? Pues por ejemplo, si hacemos una cirugía que el paciente ya te viene sin dientes o tiene dientes que no puedes recuperar, que no puedes salvar porque tienen mucha movilidad, perdido hueso, haces una cirugía que le quitas, por ejemplo, los dientes de arriba que estaban para quitar, el paciente se queda sin dientes y le colocas implantes toda la vida hasta poder, hasta que pasara el tiempo suficiente para poder colocarle una prótesis definitiva, pues el paciente a lo mejor te iba con una prótesis de quita y pon, con sus incomodidades, de acostúmbrate a quitártela después de cada comida que se lleva para dar, me molesta, no me molesta, vale. Hoy en día no es necesario, hoy en día, por ejemplo, coloco seis implantes en España y Dental a las 24 horas colocamos una prótesis fija del tamaño de tus dientes sobre esos implantes. ¿Puedo comerme un bocadillo al día siguiente con esos dientes provisionales de resina? No, lo correcto no es masticar cosas duras al día siguiente con ellos porque los implantes están ahí dentro, están madurando, están cogiéndose al hueso, pero sí, desde el minuto uno como aquel que dice, desde el día siguiente haber realizado la cirugía, ya vas con dientes sin la preocupación de, ay, es que he ido al bar, tengo una comunión este fin de semana y se me van a caer, no, porque ya van fijos a los implantes, ¿de acuerdo? Entonces, no tienes esa preocupación estética. ¿Todos los casos se puede hacer esas cirugías que son complejas? Muy bien, esta carga inmediata, ¿vale? Tiene unos requerimientos, ¿vale? La principal causa, la principal requerimiento es que tengas un torque determinado que hoy en día en los congresos estamos hablando en torno a unos 35 newtons, ¿vale? Que es la fuerza, la estabilidad primaria con la que el implante se ancla al hueso, ¿de acuerdo? Una vez has traspasado esos 35 newtons, tú ya sabes que a las 24 horas o inmediatamente ese implante está preparado para soportar una fuerza masticatoria. Cuéntame, para finalizar ese periodo de osteo, bueno, lo digo fatal, osteointegración del implante que nunca me sale y te lo he dicho esta mañana en la radio. Como te comentaba, la osteointegración es el tiempo que necesita un implante para cogerse al hueso, ¿vale? No quiero detallarme mucho, un implante, cuando tú lo colocas en el hueso sinceramente entra fricción, como meter un taco en la pared, ¿vale? Pero luego, sobre todo en los tres primeros meses ahí hay una curva, ¿de acuerdo? En el que esa fricción disminuye y se empieza a coger el implante por un remodelamiento óseo, ¿de acuerdo? Entonces, muchos pacientes me preguntan, oye, Alex, me has dicho que para la cirugía que me has hecho necesito, uy, me has dicho, cuatro o cinco meses hasta poder poner las fundas. Yo me puse en otra clínica, me puse implantes bajo y estuve solo dos meses, ¿vale? No hay que generalizar, ¿de acuerdo? Cada tratamiento, aunque sea la misma, aunque sea una cirugía con implantes, necesita un tiempo, ¿vale? No es lo mismo el tiempo mejor que necesitas de reposo cuando tienes un esguince y cuando tienes una rotura de ligamentos o una fractura ósea, ¿vale? Aunque estemos hablando de implantes, ¿de acuerdo? No necesitamos el mismo tiempo cuando coloco un implante en un hueso mandibular que es más denso que en un hueso maxilar o, si luego lo comentamos, una elevación de seno que coloco yo un hueso artificial. Luego vamos a tener más tiempo hoy para contar más cosas porque me hubiera gustado que le hubiéramos regalado a la gente algo, pero voy así a dedo para terminar, mira, me pone aquí al lado tuyo, así como si fuéramos de las noticias, se lo merecen todos, ¿no? Se lo merecen todos. Entonces, no sé, ¿tú a quién se lo regalarías? Lo que sé, es que no lo sé. Fíjate, alguna no lo sé. ¿Lo pensamos ahora cuando nos vayamos? Vale. ¿Te parece bien? Que vayan a visitarnos ahí en www.clinicaespaidental.com No se ha echado el tiempo encima, pero bueno, estas cosas a veces pasan en la televisión. Gracias por venir a estar un ratito con nosotros. Y ahora, cuando nos vayamos, que nos enseñen todos los dientes y decidimos a ver a ver qué tal. Un aplauso para él, por favor, gracias. A veces pasan estas cosas en la tele, pero bueno, yo creo que estaba más o menos todo dicho. Que nos vemos la semana que viene, Yo no voy a venir nunca más. Sí, mañana. Ya estoy en radio y en tele. Es que hemos vuelto después de la Pascua. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.